¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy como veis estamos con The Black Estamos también con Siet y con Stefano, ¿vale? Así que chavales, lo que vamos a hacer hoy va a ser un crossbar challenge ¿Vale? Así que bueno chavales, espero que os guste, dale like, comentar y vamos con el vídeo Bye ¿Qué pasa chavales? No lo ha grabado porque graban a la suerte Joder, porque yo trae el tipo de mis tres físicos ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? Sí, quiero saber que vamos a grabar ¿No le damos la D? No le damos la D ¿Está duro? ¿Está blandito? Está blandito No le damos la D No le damos la D Un de vosotros Punto ¡Pero! ¡Pero! No le damos la D ¡Vamos! No tengas presión ni nada. Ha volado. Bueno, chavales, como habéis visto, la ha dado The Black y la ha dado Stefano, así que lo que vamos a hacer va a ser tirar un tiro cada uno entre ellos dos y el primero que le dé es el que gana. Así que chavales, vamos a ver. Sí, va a tener que... Sí. Claro, las dos dos, claro. No, 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 no. Ay, me ha pasado. Vale, chavales, como habéis visto, ha ganado Stefano, ¿vale?, contra The Black, así que lo que vamos a hacer ahora va a ser desempatar entre Siet y yo. El primero que le dé, gana, ¿vale? Así que chavales, vamos allá. La ha dado. ¿Quieres darle? ¿Quieres boxeo? ¡Uy! ¿Están ahí? Dale, Stefano, digo... José, J. Dale. Ah, J. ¿100, no es? Sí, 7. ¡Uy! ¡Qué ojo! Eh, pues, el plan. Va, chavales, va. Por los mil suscriptores. Bien, entonces tenemos tiempo para grabar más con José Miskas. ¡Ah! ¡Uy! ¡Y la ha dado! ¡Y la ha dado! ¡Va, chavales! ¡No, no, 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 no! ¡Ayy! Vale, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Pero oye, que sí, que tenía ganas de ser yo, ¿no? Bueno, chavales, lo he dicho, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle like, comentar, compartir. Comentar, suscribiros, compartir, activar la campanita. Eso, eso. Eh, dejar en los comentarios más retos. Eso, eso. Y pues eso, chavales, como si no tiene canal, pues no puedo dejar nada en la descripción. Así que, chavales, si queréis más retos, debajo en los comentarios. Así que, un saludo y nos vemos. ¡En la próxima! ¡Que no haga zoom! ¡Suscríbete al canal!